El asesinato de Pacho nos sorprendió a todos aquel 1 de junio del 2023. El rapero de maleanteo murió solo y desarmado. Pacho sabía que algún día terminaría así. Lo ha mencionado en muchas canciones, pero tal vez pensó que su momento ya había pasado y se relajó. Había dejado el maleanteo, había dejado las armas, se puso para su familia, aprendió a cantar bonito y comercial. La calle no perdonó. El ignorante pisa este mundo y se quiere quedar en este mundo. Nosotros vivimos ese mundo todo el tiempo y queremos vivir la otra vida, la que no vivimos, papi, la compartir con los hijos, la estar familiar, la decirle a la novia te amo y ponerla en Instagram. Mami, te amo. ¿Quién fue Pacho el Antifeca? ¿Cómo combinó la calle con la música? ¿Cuál fue su legado en el reggaetón? ¿Por qué lo emboscaron y asesinaron brutalmente? Bienvenidos a un triste episodio de El Movimiento. Bienvenidos a El Movimiento. Historias sobre reggaetón. Antes de comenzar este episodio, me gustaría que en los comentarios dejen su canción preferida de Pacho el Antifeca. Neftalí Álvarez Núñez, mejor conocido como Pacho el Antifeca, Pacho Alcaedas o simplemente Pacho, fue un rapero reggaetonero oriundo del residencial Juan Amatos en Cataño, un municipio del área metro de San Juan, Puerto Rico. Sus inicios musicales se dieron hace ya muchos años para el año 1997, en el que debutó junto a su compañero de dúo Kruger en el disco Funky Town de DJ Black. En 1999 participaron en el disco La Misión 1 con el rap, lamentablemente. Y para el año 2000, gracias a una persona que decide invertir fuerte en la carrera de este dúo, logran meterse en una de las producciones más importantes de aquellos años, Boricua N-Y, en donde salían exponentes como Tego Calderón, Eddie D, Daddy Yankee, Héctor y Tito, Wisin y Yandel, entre otros. Al año siguiente, también participarán de Boricuas N-Y2 y tendrán su primer éxito y videoclip musical con la canción Toma Pa' Que Respete. En el año 2002, en el disco de White Lion Planet Reggae, donde sale Cosa Buena de Tego Calderón, Pacho y Kruger pegarán nuevamente una canción con Dale Lo Que Pide y tendrán también su segundo videoclip que incluía otra canción que tuvieron en aquel disco Chica Loca. Pegando estas dos canciones, deciden finalmente armar un disco propio del dúo de 12 canciones con el apodo que habían adoptado Los Negritos del Momento. Pacho, para aquella época, pensó que su vida ya estaba hecha. El mismo Dale Yankee en aquel tiempo me dice coño maricón te felicito porque ya tú tienes tu vida hecha y yo pensé que ya mi vida estaba hecha. En 2003, se dará la última canción llamada Boom Boom del dúo Pacho y Kruger en el disco Ground Zero. El compañero de Pacho, Kruger, decidió quitarse de la música y se metió a la iglesia. Solo, sin saber si continuar o no como solista, comenzó a ganarle la frustración y dejó su sueño para comenzar a trabajar en el rubro de la construcción. En el año 2004, Pacho conocerá quién será su segunda pareja en la música, Cirilo. En el ámbito de la construcción, Pacho era varillero y Cirilo era carpintero. Al igual que Pacho, Cirilo también había cantado pero en un dúo muy poco conocido llamado Cirilo y Darwin y luego se fue solista siendo Cirilo el frontu. Él tenía conexión en la música con John Eric y le propone a Pacho formar un dúo musical. Aún Pacho no se sentía bien consigo mismo, sentía que la construcción no era lo suyo, que habiendo pegado canciones, teniendo un disco, no podía estar trabajando así y le dice a Cirilo que dejará aquel trabajo y se irá a josear haciendo otras cosas. Conocerá a Pacho para el año 2008-2009 a una de las personas que será fundamental para su vida y su carrera, Kendo, por aquel entonces apodado la mano derecha y al que se lo presentan como el chamaco que le escribe a Coscuyuela. Pacho y Kendo formarán un lazo irrompible cuando Pacho, quien ya era conocido y respetado en el ámbito de la calle, le salve literalmente la vida a Kendo. Este episodio es narrado así por ellos pero nunca han dado mayores precisiones. El calvo al que le falta un ojo es por supuesto Pacho, quien perdió su ojo derecho y en alguna época se dejaba ver así porque además reforzaba esa imagen de tipo duro pero luego siempre se lo verá utilizando gafas oscuras. Sobre la pérdida de ese ojo Pacho ha dicho que fue una piedra durante su época trabajando en la construcción aunque se especula con que haya sido algún tipo de casquillo de bala que le dio en su ojo. Por salvarle la vida Kendo le jura lealtad absoluta a Pacho y promete ayudarlo si se daba lo de la música. Cuando Kendo se sale de Rottweilas la compañía de Coscuyela para irse al orfanato la compañía de Don Omar Pacho será uno de los que lo incentive a lanzarse definitivamente como cantante. Kendo se pondrá full para rapear lo suyo y Pacho hará lo mismo pero como no quería estar solo buscará a aquel compañero de sus épocas en la construcción. Para el primer trimestre del 2010 nacen Pacho y Cirilo presentados por Kendo Caponi con la canción No me ronque de jodedor. Pacho Cirilo el front Kendo Caponi Alcaedas Incorporate Retrocedamos un par de meses para comprender lo siguiente Kendo para finales del año 2009 cuando se separa de Coscuyuela en aquellos míticos videos del canal de Barbie Malienteo comienza a pautar un nombre inventado por él Alcaedas Incorporate Barbie Malienteo punto com está flogueando Kendo Caponi el orfanato Alcaedas Incorporate Alcaedas Incorporate será un espacio creado por Kendo para ahora que está junto a una mega estrella del reggaetón como Don Omar para ayudar a colegas y amigos que querían hacer música y no estar tanto en la calle uno de los grandes problemas que afrontó Kendo en el orfanato fue la prohibición por parte de Don Omar para andar con esas amistades que aún no habían definido si querían ser artistas o bandidos Don lo quería trabajando en sus estudios en Nueva Jersey y Kendo no podía despegarse de Puerto Rico aquella promesa de absoluta lealtad hacia Pacho por haberle salvado la vida hará que Kendo rechace un contrato millonario para continuar con Don Omar y el orfanato ese plan no va y nos va a Pan y Jersey y no lo puede ayudar a ellos en la música ya está es ellos o tu contrato y dejaste el contrato y dejaste el contrato cuando Kendo se va del orfanato y regresa a M Music con Baby Rasty Gringo le regalará aquel concepto a Pacho para que él lo desarrolle junto a su compañero de dúo Cirilo ahí le digo a Kendo y en todos los temas al final ponte a decir la caja de incorpores y la caja de incorpores que yo lo voy a decir en los míos también ahí se forma la compañía ¡Bum! El nombre con caracteres estilo árabe y el logo de la alianza rebelde de Star Wars se unirán para crear el sello inconfundible de la compañía fundada por Pacho y Kendo estos serán durante estos años compañeros inseparables al nivel que cuando por ejemplo una cámara oculta de un programa de televisión venezolano le plante dos policías falsos para hacerles creer que iban a ser arrestados Pacho sale en defensa de Kendo y ambos estarán dispuestos a irse a los puños contra los agentes también Kendo llevará a su amigo Pacho a la grabación del videoclip de Llegamos a la disco donde tendrá una breve aparición pero que demuestra la cercanía y compañerismo entre ambos Pacho y Kendo si bien eran inseparables discutían también mucho estando en Alcaedas porque los dos tenían visiones diferentes Pacho quería ayudar a absolutamente todo el mundo que se presentara en su puerta y darle la oportunidad de poder cantar brindarle la plataforma de Alcaedas no de una forma tradicional donde se firman a los talentos jóvenes Pacho los presente y quede siempre marcada una relación de jefe y empleado sino que Alcaedas era mucho más horizontal el que le metía las letras y tenía ese flow de calle que coincidía con la imagen que Alcaedas quería representar en el género iba a rapear de igual a igual con quien sea gracias a Pacho y Alcaedas artistas y productores como The O.C. Alexio La Bruja Juan Calproblematic Envy Alcaeda Elson La Voz con Peso Brian El Nene de Alcaeda Gemel El Del Dembow Pesado Baldo La Eminencia Johnny Boom Boom Oskel Gamma La Senza Baby Johnny Sander Maximum Well y muchos más tendrán su oportunidad en el reggaeton Kendo tendrá una visión mucho más pesimista que Pacho y constantemente le advertirá sobre quienes se acercan para pegar canciones y luego irse por mejores oportunidades olvidándose de su paso por la compañía Alcaedas con Pacho Cirilo Kendo y los artistas que se irán sumando marcarán una época siendo la compañía que represente el maleanteo que represente a las calles de Puerto Rico con canciones como Me Van a Dar Mi Combo Jala Los Kioscos Están Subiendo Saca Monstro pero también tendrán sus éxitos con temas más románticos como Matemos Esas Ganas Odiada Por Muchas o Ella Quiere así como en el 2002 Pacho sacó el disco Los Negritos del Momento junto a Kruger ahora 11 años más tarde en 2013 sacará su segundo álbum ahora junto a Cirilo llamado Los Dueños de la Calle con Humildad y Respeto otra vez la vida lo había puesto en donde quería estar haciendo música ayudando a sus colegas viviendo mucho mejor que cuando trabajaba en la construcción pero como cuando Kruger se fue a la iglesia y Pacho quedó solo y sin rumbo ahora una vez más su carrera quedará en pausa en marzo del 2015 Pacho fue arrestado en Cataño junto a tres compañeros uno de ellos tenía en su poder un AK-47 a Pacho lo agarraron con una pistola 9 milímetros y sin permiso de portación entonces yo de bruto tomé la mala decisión de andar siempre al mago y siempre andaba al mago para todos mis padres y el que sabe sabe que Pacho siempre andaba al mago el juez en Puerto Rico se ensañó con Pacho cuando fue descubriendo qué tipo de música hacía y el tipo de videos violentos que se acostumbraban a grabar con Alcaedas una de las pruebas en su contra al estilo de tempo que le ponían canciones suyas fue el video de cómo grita el palo y lo sentenciaron a más de 8 años de cárcel pero Pacho pudo ganar su apelación más adelante y cumplió una condena de 2 años y medio saliendo en 2017 cuando salió el panorama había cambiado ya Alcaedas no se mantuvo sin él Cirilo se quitó un tiempo y se fue a Estados Unidos y además a los pocos meses Kendo es arrestado también pero una nueva vuelta del destino hará que Pacho siga relevante en el reguetón el manejo de Eric Duars el manager de Rauw Alejandro conseguirá que poco a poco vayan transicionando del maleanteo más puro a un fronteo más tranquilo y a un reguetón comercial con grandes exponentes siendo por ejemplo el segundo artista luego de Lunai que logró juntar a Bad Bunny y Daddy Yankee solos en una canción y con video entonces yo tengo un tema con Bad Bunny y Yankee y tú crees que no le voy a agradecer le voy a agradecerle por vida hermano hasta que me muera hasta que no respire más nada cuando no respire más nada no me escucha más decirlo Pacho durante esta nueva etapa hará canciones con Farruko Cásper y Nío García Wisin y Yandel Lunai Rauw Alejandro Kendo Caponi y sacará en 2021 su tercer álbum esta vez solista con muchas de estas colaboraciones llamado All Star Game como todos sabemos lamentablemente el día 1 de junio del 2023 Pacho fue asesinado en el centro comercial Plaza Tropical en Bayamón ¿Por qué emboscaron y asesinaron a Pacho el Antifeca? Bueno esta es una pregunta que tendrá que resolver la justicia en Puerto Rico pero desde aquí podemos mencionar ciertas cuestiones que nos harán comprender el contexto de este asesinato Pacho luego de su trabajo como constructor se fue a josear a trabajar en la calle logrando ser respetado y generando conexiones con otros bandidos es sabido que Pacho tenía poder tenía contactos y era real lo que cantaba en sus canciones Pacho se relacionaba como muchísimos más reggaetoneros con bandidos de la calle y el sitio que se dedica a los crímenes en Puerto Rico según se dice que es manejado hasta por los federales Exposed Magazine desde hace varios años la tenía contra Pacho señalándolo como el asesino de una joven adicta a las drogas que fue emboscada y asesinada por Pacho y por el bandido Pescue pensando que era una informante de la policía a Pescue cuando lo asesinaron Pacho y Kendo le dedicaron una canción Pacho le dedicó en 2021 estas palabras al sitio Exposed Magazine debido a todas las informaciones que sacaban de él desde hace años desde el 2013 señalándolo como el bichote de Cataño e involucrándolo en asesinatos y también publicando muchas veces su muerte cuando no había sucedido nada Pacho con sus conexiones en la calle fue quien logró que Anuel pueda pisar Puerto Rico en paz luego de varias controversias Pacho llevó a Anuel a una reunión con bichotes para que aclarara su situación no puede llevar seguridad para estas reuniones así papi porque imagínate que tú esa seguridad tiene que quedarse por allá son cosas de hombre ¿me entiendes? y ahí lo llevé el chamaquito y de ahí para adelante puede pisar Puerto Rico pero se le olvidó quien lo hizo pisar Puerto Rico Pacho luego de su arresto en 2015 y su salida en 2017 tenía prohibida la aportación de armas pero en marzo de 2023 su hogar fue allanado por equipos SWAT de Puerto Rico ya que tenían la información de que a pesar de aquella normativa Pacho tenía en su posesión armas de fuego los agentes encontraron una caja cerrada con llave y cuando abrieron encontraron una pistola por lo que Pacho fue detenido durante varios días por posesión de arma de fuego siendo él un convicto federal pero luego del pago de una fianza quedó en libertad pero con grillete electrónico el abogado de Pacho quien además ha sido el abogado de muchísimos reguetoneros incluido Daddy Yankee o Héctor el padre el licenciado Edwin Prado logró demostrar que aquella arma estaba en posesión de la mujer de Pacho este fue el último roce de la justicia con Pacho ya que meses más tarde el primero de junio del 2023 un Pacho desarmado fue emboscado en el centro comercial Plaza Tropical en Bayamón y fue asesinado brutalmente Pacho toda su vida luchó por su sueño de ser cantante cuando pensó que lo había logrado se separó su dúo volvió a intentarlo y lo logró de nuevo pero la calle mezclada con la música lo metió tras las rejas por dos años y medio volvió a intentarlo y lo logró de nuevo ahora solista ahora cantando bonito ahora comercial y acompañado de super estrellas la vida otra vez lo separó de su sueño ahora de forma definitiva pero Pacho lo logró pudo vivir de la música pudo cumplir su sueño y además ayudó a muchísimas personas a perseguir los suyos y cumplirlos también lo despidió el género entero el reggaetón lamenta su forzada partida pero le agradece la música el legado y los momentos que compartió con cada uno de sus colegas esperemos que la justicia actúe y se puedan determinar quiénes fueron los asesinos de Pacho el antifeca Pacho Alcaedas y que su familia sus cuatro hijos puedan encontrar la paz teniendo la verdad sobre su muerte bueno gente hasta acá el episodio del día de hoy espero que les haya gustado recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo episodio chao chau